Tras un periodo de subrogancia, el Teniente Coronel Pedro Vargas hizo entrega de la Prefectura Nº 14 de Carabineros de Talca a su nuevo titular. Se trata del Coronel Juan Luis Ulloa, quien regresó a cumplir labores profesionales en la zona. Un orgullo. Acá yo fui comisario y uno siempre espera volver a las tierras donde nació. Así que entregar lo mejor, la permanencia en la calle, que es lo que la gente quiere. No que el carabinero esté encerrado, sino que la gente quiere ver al carabinero en su población y eso es lo que vamos a hacer con un buen trato, pero con la mano dura, con el delincuente. Durante la instancia hubo un momento para reconocer a la gestión del antecesor, el que tuvo que enfrentar una serie de problemáticas en materia de orden y seguridad junto al gobierno. Queremos agradecer por cierto el trabajo que durante todo este tiempo ha desarrollado el comandante Pedro Vargas a cargo de esta prefectura, que es la prefectura más grande, la prefectura donde está la capital regional, y que por cierto no ha permitido desarrollar varias actividades en conjunto a carabineros, avanzando por cierto en materia de seguridad. Así que le damos la bienvenida además a alguien que es de la casa, porque él es talquino y vuelve hoy día a su comuna, a su región, para desempeñarse y prestar servicio a nombre de la institución de carabineros. Resablecer la confianza de la ciudadanía hacia la labor que ejecuta Carabineros, será parte del sello que el nuevo prefecto busca imprimir en la gestión que inicia. Creo yo que la gente que está en las poblaciones sabe que el carabineros es permanente, cualquier problema que tenga, por mucho que se pueda demorar o que tenga algún conflicto, sabe que estamos las 24 horas. Ahora nosotros como carabineros debemos ser el nexo, quizás con otros órganos, para poder solucionar muchos otros problemas que subsidiariamente carabineros los absorben sin tener las responsabilidades. Ahora nosotros a la comunidad le hacemos el llamado, que vuelva a vivir en comunidad, que el vecino dialogue con su otro vecino, que sepa su número de teléfono, cuántas personas viven en esa casa y con tal que le llame la atención. Cuando roban, en esa casa ahora nadie lo ve. Entonces tenemos que ser copartícipes y comunicar en forma inmediata para que nosotros posteriormente en flagrancia podamos detener a esas personas y tener esa cooperación. La autoridad que regresa tras permanecer dos años en la prefectura de Concepción revisará la situación del comercio informal en las calles de las ciudades en las que tenga jurisdicción aquí, a objeto de entregar sugerencias y evaluar otras determinaciones. Si las especies no son retiradas y posteriormente destruidas, claro que es rentable. Porque mi papá tenía negocio acá y siempre se quejó de que la competencia es desleal porque no se paga impuestos, no se paga IVA, no se paga riendo y el precio no se puede mejorar con esa competencia desleal. Y a las personas les es rentable porque si paga una multa, si es que paga multa de 10.000, 15.000 pesos, claro que es rentable porque el cariño le va a causar una infracción. Pero las especies deben ser retiradas y destruidas para que no les sea rentable volver a trabajar de una forma irregular. Hasta el momento, su incorporación a la policía uniformada constituye el único cambio dentro de carabineros a nivel local, uno que, de la mano del gobierno y de una mayor colaboración ciudadana, espera mitigar la acción delictual marcada actualmente por una mayor violencia en su ejecución.